en desarrollo en Noticias Caracol. Dos de la tarde, dos minutos, y como les contábamos al inicio de esta emisión, la compañía Uber se va de Colombia a partir del primero de febrero. Así lo anunció esta empresa en un comunicado oficial que ya desató muchas reacciones en redes sociales. Henry González, ¿qué otras razones entrega Uber en el comunicado? Catalina, buenas tardes. Como usted lo ha dicho, las redes sociales están en este momento sacudidas con todo el tema del anuncio de Uber y su salida de Colombia a partir del primero de febrero. De hecho, las primeras tendencias en Twitter tienen que ver con el anuncio de la salida de Uber. La primera es una solución para Uber ya con cerca de 20.000 trinos, luego viene Uber Colombia y luego viene otra, la salida de Uber S. La verdad es que hay muchas opiniones a favor y en contra de que Uber se vaya de Colombia. Una de las más contundentes, la del exministro de TIC, David Luna, quien ha señalado sobre la decisión de Uber Colombia de irse del país, quedó clarísimo que el gobierno prefirió proteger el monopolio y expulsar la tecnología violando la ley y el principio de neutralidad de la red. Será el comienzo del fin del progreso que genera la economía digital. Precisamente este tema de la falta de regulación en vez de sacar a las plataformas del país es una de las quejas de Uber en su comunicado que dice que Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología. Ya veamos las razones que explica Uber en su comunicado que anuncia la salida y también el contexto en que se da este anuncio. En este comunicado, Uber Colombia anuncia que a partir del próximo 1 de febrero dejará de operar en el país, en cumplimiento del fallo emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio que ordena bloquear la aplicación Uber tras una demanda de los taxistas por competencia desleal. La ley 256 y aquí básicamente hay temas de desviación de clientela y actos que revisten la posibilidad de que una de las partes pues tuvo una ventaja competitiva o comparada en ese mercado frente a la otra parte. La compañía Uber considera que el fallo de la Superintendencia de Industria fue sorpresivo y que la suspensión ordenada es arbitraria. Agregan que afectará a 88.000 conductores afiliados. La compañía considera que la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano violando el debido proceso y derechos constitucionales. Por esta razón apeló inmediatamente a este fallo y está utilizando todos los recursos legales para defender el derecho de 2 millones de usuarios. Y continúa asegurando que en el país persiste la ausencia de una reglamentación para este tipo de servicios a través de las aplicaciones. Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como estas responden también a la ausencia de una reglamentación del Servicio de Movilidad Colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia. La compañía Uber en Colombia aseguró en la comunicación que Colombia es el primer país del continente en cerrarle la puerta a la tecnología. Recientemente la Agencia de Defensa Jurídica del Estado recibió un documento en el que la multinacional Uber solicitaba un espacio de consulta y negociación con el Estado con el objetivo de no adelantar un proceso formal contra Colombia por considerar que estaba violando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este organismo anunció que en el mes de febrero iniciaría una serie de reuniones con la multinacional para llegar a una conciliación. Varias preguntas quedan en el aire de momento. Primera, si Uber ante la avalancha de colombianos que están pidiendo que no se vaya decide definitivamente quedarse en el país y buscar una solución. ¿O será mejor que Uber termine demandando a la nación como también lo habían anunciado? ¿Qué pasará con las otras plataformas similares al servicio que presta Uber en Colombia? ¿Y la más importante será que el Gobierno Nacional, ante todo este remesón que ha causado el anuncio de Uber, termina regulando definitivamente estas plataformas para que puedan operar en Colombia? Soy Henry González, Noticias Caracol.